mi gente linda mi gente hermosa mi gente bella seguimos tras la pista de más corruptos estén donde estén estén aquí o estén allá o mejor dicho estén allá o supuestamente y que estén acá vamos a hablar del siguiente y es nada más y nada menos que francisco jose sucre gifoni si no sabe quién es ya le voy a hablar un poquito francisco este francisco sucre nació en caracas el 29 de julio de 1967 mes 7 año 1967 es un abogado y político venezolano diputado y vicepresidente de la comisión permanente de defensa y seguridad de la asamblea nacional de venezuela es abogado egresado de la universidad central de venezuela con maestría en políticas públicas y herencia pública de la universidad de georgetown de los eeuu es militante y coordinador regional del estado bolívar del partido voluntad popular fue electo diputado de la asamblea nacional por la coalición opositora por la mesa de la unidad democrática en los comicios del 6 de diciembre del 2015 en representación del circuito 2 del estado bolívar para el periodo 2016-2021 recuerda que el entonces obtuvo 207.919 votos que lo convirtieron en el candidato con mayor cantidad de votos en esa entidad fue integrante de la comisión permanente de energía presten mucho oído y de energía y petróleo en la asamblea nacional en el 2016 posteriormente en junio del 2018 fue designado presidente de la comisión permanente de política exterior en reemplazo de luis florido y llegó a ser precandidato por la mut para las elecciones de gobernadores del 2017 dios salvó al estado bolívar definitivamente donde finalmente fue derrotado en primarias contra andrés velásquez de la causa era su padre se llama juan manuel sucre farías fue diputado también por el estado bolívar su tío leopoldo sucre figuerela fue senador gobernador del estado y presidente de la corporación venezolana guayana su hermano josé manuel sucre es diputado regional o sea o quien dice han hecho carrera política por no decir otra cosa bien como les dije este hombre con buenos honores el hombre con buenos títulos ha estado ha sido reconocido por sus estudios por su capacitación pero vamos a ver qué pasa un poquito más allá una publicación de nombre familia sucre en el portal wikipedia.org dice que francisco sucre es pariente y descendiente del mariscal antonio josé de sucre líder independentista de venezuela que junto a simón bolívar lucharon por liberar a venezuela y a otros países como conocemos la historia de acuerdo con la página del seguro social este abogado dejó de cotizar en 1998 cuando trabajaba en la dirección general del ministerio de relaciones exteriores según el registro nacional de contratistas rns de venezuela ha sido vicepresidente con el 50 por ciento de las acciones de inversiones y obras la campiña compañía anónima empresa situada en ciudad bolívar encargada de construcciones civiles mantenimiento de áreas verdes y mantenimiento industriales desde su nacimiento el 29 de julio de 1967 en caracas el movimiento en su casa estuvo relacionado con el esplendor de todo el partido de acción democrática hoy miembro de la oposición venezolana y que durante años ha sido catalogado por el chavismo como un mal ejemplo político pues el movimiento político ha pertenecido a figuras que en el pasado estuvieron involucrados en hechos de corrupción juan manuel sucre frías padre de francisco sucre y fue el encargado de la campaña presidencial escuche de carlos andrés pérez para la elección de 1973 según ha descrito ese fue uno de los momentos que le marcó y determinó su gran pasión por la política sus estudios superiores comenzaron la universidad central de venezuela en ella participó en la fundación del instituto de formación democrática ineforde en 1993 un año después de su graduación como abogado pedro parís montesinos presidente de acción democrática le ofreció una candidatura a diputado del congreso venezolano por la provincia de bolívar sucre rechazó la oferta de parís montesinos por irse a los eeuu a continuar sus estudios en la universidad de georgetown washington y cursó la maestría en políticas públicas en esos años sucre compartió de cerca con el hoy rey de españa sobre todo con el escritor peruano y premio nobel de literatura mario mario vargas llosa el interés de sucre por la política ha sido determinada en buena parte por una conversación de una obra que él tuvo con el escritor a quien admira especialmente por el libro pez del agua en el que narra sus experiencias como candidato presidencial en perú en 1990 en eeuu además de estudiar comenzó a foguearse con el en el ámbito político se desempeñó como centro como miembro del directorio del centro para la democracia y del desarrollo de las américas fue consultor del área de democracia y gobernabilidad del banco interamericano de desarrollo y del programa de las naciones unidas para el desarrollo fue fundador y su director del programa de gobernabilidad y gerencia política para américa latina de la universidad de georgetown durante los primeros años trabajó lejos del protagonismo electoral a favor de candidaturas como la de roberto smith en la provincia de vargas quien compitió en el 2008 por esa gobernación en el 2011 supuso para sucre un nuevo aire electoral ese año fue elegido mediante elecciones primarias miembro del equipo regional de voluntad popular partido al que ingresó luego de varias conversaciones con un viejo amigo leopoldo lópez fundador del partido en noviembre de ese año se postuló ante la junta regional electoral de la coalición de partidos opositores mesa de unidad democrática como prendido como precandidato a alcalde de caroní su campaña estuvo centrada en la recuperación productiva de las empresas básicas y de la explotación de la faja petrolífera de lorenoco como nuevo impulso para el desarrollo local en esa elección primaria el 12 de febrero del 2012 sucre obtuvo los votos para el tercer lugar detrás de wilson castro de primera justicia y de duglas lago del partido unido por bolívar el 17 de mayo del 2015 consolidó su primer triunfo en primarias ese día con 18 mil 700 votos lo que equivale al 49.8 por ciento la oposición de caroní lo eligió como candidato a diputado para la mesa de la unidad democrática la campaña de sucre estuvo centrada en los recorridos por san félix ciudad históricamente identificada con el oficialismo los esfuerzos dieron sus resultados la mud se impuso allí y en todo caroní y francisco sucre el primero de tres nominales fue elegido el 6 de diciembre del 2015 como diputado opositor tiene amistades peligrosas entre ellos raúl gorrín empresario venezolano con orden de captura en los eeuu por lavado de dinero jesús bergara conocido con el alias del jeque del aluminio por participar en una mafia que se encarga de comercializar el metal en la región minera de guayana aparte de eso también tiene a llamar mustafa arrestado en el 2013 en venezuela por pertenecer a una organización corrupta en la estatal cbg ferrominería del orinoco compañía anónima son algunas de las amistades y financistas del proyecto de este diputado cuyos nombres aparecen vinculados con el de francisco sucre gifuni será que aquí se cumple lo que dice el refrán dime con quién andas y te diré que fumas bueno lo que quiero decirle a través de esto es que vamos a ver qué pasa seguimos con la historia el 2 de julio de 2018 raúl gorrín se mostró complacido de aparecer junto a francisco sucre en una recepción de bienvenida del entonces nuevo encargado de negocios de la embajada de los estados unidos en caracas christopher lambert el tema suscitó reacciones en las redes en donde algunos han asegurado que gorrín ha sido supuestamente auspiciador del partido al que pertenece sucre gifuni que es el partido voluntad popular el encuentro de julio del 2018 parece casual si no fuera porque sucre quien formó parte del equipo político del líder opositor juan guaidó también ha destacado en otras fotografías junto a gorrín como le parece allí pueden ver las fotos sigamos el 6 de diciembre del 2018 el comunicador venezolano independiente daniel ara farías después de que el partido voluntad popular planteara un boicot en el canal de televisión globo visión propiedad de raúl gorrín comentó lo siguiente y dijo escuche curioso ojalá en medio de ese arranque de dignidad expulsen a francisco sucre diputado a la asamblea nacional miembro de la hashtag fracción gorrín y mantenido de las mafias de ferrominería encabezada por llamar mustafá y su emporio de medios eso lo dijo daniel ara farías otro de los twitter que otro de los dice lo siguiente en voluntad popular el vínculo con gorrín lo maneja el diputado francisco sucre ficha de distintas mafias y operador al mejor postor a destajo de intereses oscuros su principal sponsor es jamal mustafá el zar de la magia de ferrominería y dueño de los periódicos en bolívar seguimos informando en mayo del 2015 el hijo del ex ministro venezolano leopoldo sucre figuerela francisco sucre ortega reclamó el hecho de que terceros estuviera utilizando el nombre de su padre para impulsar campañas políticas por lo que exigió respeto y dejar de usar su legado como muletilla política y sucre ortega declaró lo siguiente y dijo le pido al señor francisco sucre sifioni que no que que deje de usar el nombre de mi padre como catapulta política mi padre ya está fallecido sus hechos en vida están a la vista en esta ciudad y no porque este candidato sea primo cuarto de mi padre él va a ser igual a mi papá a su juicio se trató de una falta de respeto el reiterado uso del nombre de leopoldo sucre figarela a quien en vida fuese ministro de obras públicas fuese senador presidente de la corporación venezolana de guayana y gobernador de bolívar como un modo de hacer propaganda e impulsar una campaña de cara a los comicios a la asamblea nacional venezolana a su vez recordó que no era la primera vez que francisco sucre sifoni utilizaba el legado de sucre figarela para promocionarse pues también lo hizo cuando aspiró como candidato a alcalde en las primarias de la mesa de la unidad democrática hecho que también generó molestias el hijo de sucre figarela señaló en ese entonces no es la primera vez que esto ocurre ya lo hizo cuando aspiró en el 2012 pero creo que ya está bueno de usar los méritos de otra persona para proyectarse en guayana si él quiere ser candidato y llegar a ser diputado que use su nombre su trabajo y las cosas buenas que haya hecho por la ciudad pero que no use el legado de mi padre eso le pertenece solo a leopoldo sucre figarela desde la perspectiva de francisco sucre ortega cada quien debe construirse su nombre en la política ya que el uso de portaaviones es para quienes no tienen suficiente fuerza en su trayectoria y deben apoyarse en perfiles ajenos sucre ortega aclaró que a pesar de que no hacía vida política pensaba dar su voto al candidato raúl yusef díaz por la circunscripción número 2 en las elecciones primarias la oposición por el parlamento tengo muchos años conociendo a raúl yusef me consta su lucha constante por guayana él si trabajó junto a mi padre y lo quiso mucho compartían una visión de ciudad y por su trayectoria y currículo yo le daré mi voto esta historia no termina ahí el malestar hacia sucre ha sido no sólo de miembros de la oposición a la que pertenece sino también del chef del chavismo denunció en el 2015 que sucre junto a américo de gracia también diputado de la oposición venezolana planificaban supuestamente hechos de violencia en la provincia de bolívar sustentaron su acusación en un intercambio de mensajes que se habían dado entre ambos diputados y algo dice así aquí tengo la imagen epa líder cómo van por allá te envío un recaudo con el negro avísame si te llegó hermano todo bien ya tengo las instrucciones lo que tengo son los verdes y los muchachos de la juventud y los de cuerpo elect están pidiendo un adelanto ok líder pero acuérdate que con lo de wilson dejamos mucho a la intemperie y el gobierno nos tiene marcados y sumaba a eso el enlace aprovecho a la coyuntura y se llevó lo que nos enviaron de colombia ok pero tengo entendido que desde caracas anoche enviaron algo y ya es martes hay que redoblar la marcha ok déjame confirmar eso vuelve y responde ya me lo confirmaron es positivo cómo hacemos será con los emisarios de siempre o face to face por cierto ya la logística para las subestaciones chivica churbata y periferias están dando pero vamos a necesitar tres cabas para transportar unos materiales puede prestar ese apoyo ando pero vamos a te responde con los emisarios acuérdate cómo quedamos para no figurar en nada averíguate con uno de los proveedores para lo de las cabas y te aviso ok estas fueron las conversaciones telefónicas en texto que fueron hechas entre los dos personajes involucrados américo de gracia y este personaje lo que hay que dejar entre claro aquí o entre dicho aquí es el hecho de que este personaje le estamos siguiendo la pista este personaje tiene rabo de paja nadie que se acerque a raúl gorrín sale limpio vamos a ver qué pasa así que atento con este diputado y lo digo porque quizás está pensando en lanzarse y este otro de los que no ha hecho absolutamente nada pendiente con eso hasta aquí la información les hablo como siempre su hermano y amigo filósofo 777 si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y como siempre mil bendiciones regreso también uh as os ese as